Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio, calle 32, entre 35 y 37, teléfonos 42 58 87, 42 35 44, licenciado Eric Boca. Vamos a otro tema, bueno la semana pasada el tema del barrio René Favaloro volvió a hacer noticias con la realización de una auditoría por parte de una dirección del gobierno nacional, también la respuesta desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a partir de la palabra del ingeniero Gustavo Salomone. Bueno, en torno a esta situación se sabe que ahora va a haber una presentación en el Consejo Deliberante por parte del Bloque Político GEN para que el funcionario municipal, el ingeniero Gustavo Salomone, se presente en el cuerpo legislativo a brindar algún tipo más de información. Con esta información o sobre esta información hablábamos esta mañana con el concejal mandato cumplido Luis Colón. Mirá, la preocupación nuestra no es nueva, parece que hay gente que ahora se ha desayunado con el tema del barrio Favaloro, pero nosotros lo veníamos anunciando esto, es más, nosotros ya habíamos propuesto que el tema del barrio Favaloro, directamente el municipio a través de un fondo municipal, se pusiese a trabajar para terminar con el plan federal. Porque realmente esto marca a las claras lo que ha sido la política del kirchnerismo en cuanto a vivienda. El kirchnerismo se ha pasado de las promesas incumplidas a la corrupción mayor que hemos visto con el tema de vivienda. No nos olvidemos que vivienda, estamos hablando de Joclender, estamos hablando de De Vido, estamos hablando de Bontempo, de un trío que realmente hace temblar las arcas del Estado de manera inescrupulosa. Y esto es parte de lo mismo. El informe realmente lo que refleja es, por algunos lados, esta burocracia que traba todo porque certificados, meses sin pagar certificados, fondos que no llegan. Pero bueno, los vecinos también el año pasado escucharon de boca de los candidatos del kirchnerismo, de un lado o del otro, que se iban a solucionar los problemas, que se iban a hacer mil viviendas. Y resulta que hoy estamos peor que en el punto de partida, porque las viviendas se van deteriorando al no tener mantenimiento. Los vecinos siguen pagando alquileres mensuales. Entonces, hoy lo que hay que hacer definitivamente es tomar el toro por las astas. Nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza para solucionar el tema. Y no lo que se ha hecho hasta ahora, que son resoluciones lavadas, donde se intenta esculparse diciendo y bueno, nosotros le pedimos a ver qué hagan con el fondo de la soja, con esto. Esa no es la solución. La solución es que el municipio tenga un verdadero plan de viviendas que lo puede llegar a hacer. Hay fondos disponibles, nosotros propusimos una metodología que es con el tema de la venta de tierras ociosas. Entonces, si uno se pone a trabajar, hay que hacerlo. Y creo que los vecinos también han bajado un poco la guardia, en los reclamos, porque por ahí se siente la frustración de tantos años de promesas incumplidas. Bueno, hoy les seguirán prometiendo lo mismo a aquellos que son inescrupulosos hacia los demás y que seguramente tienen sus muy buenas viviendas y por eso no les interesa lo que les pasa a los demás. ¿Están sosteniendo la posibilidad de que el Ingeniero Salomone sea invitado al Consejo Deliberante? El Consejal Ramos va a presentar en esta semana el proyecto para invitar al Ingeniero Salomone. Nos parece que corresponde realmente porque si hay un informe tildado y oficial y reconocido por el mismo Ingeniero Salomone, nos parece que el Consejo Deliberante tiene que estar por demás de interesado en saber estas cuestiones. No nos olvidemos que estas son ordenanzas que aprobó el Consejo Deliberante, tanto la cesión de tierra, el programa federal, el cambio de zonificación. Entonces nos parece lo más correcto que quienes son los representantes del pueblo tengan las herramientas necesarias para hacer las evaluaciones políticas y las propuestas que se necesitan. Si no estamos todos sobre lo que es trascendido por los medios. Entonces nosotros hemos evaluado como fuerza política que necesitamos clarificar toda esta situación, sobre todo para deslindar lo que yo veo en un principio y yo no vería que el municipio en esto tenga gran injerencia, salvo que hay una... Por ahí se habla sobre el tema de algún control que podría haber fallado, pero por eso nos parece que lo más correcto es que el Ingeniero Salomone con el informe lo pueda debatir con los concejales. Lo ideal sería hacerlo en una sesión abierta, con los vecinos presentes, parece que tenemos que empezarnos a acostumbrar a que la democracia tiene que ser participativa y abierta y no tan cerrada.